sea ningún disparate, es decir, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que queremos es reconducir a la política lo que sucedió en Cataluña hace siete años y por tanto que queremos sacar esta cuestión de los tribunales de justicia, que queremos que no haya consecuencias de carácter penal para las personas que participaron en esos hechos. Eso es lo que estamos diciendo y eso lo estamos intentando a través de una ley de amnistía que, por cierto, evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo. Ahorrémonos ese esfuerzo, dice el señor Puente, que además probablemente sea uno de los portavoces más conectado, ¿verdad?, con su presidente. Parece que hay prisa por aprobar la ley de la Amnistía Express y el ministro de Transportes, por la verdad, hace que en Barcelona sea expresado con absoluta rotundidad total. Pase lo que pase con el procés, serán indultados todos. Es una forma de echarle un nórdago a la grande a los jueces del gobierno, porque lo que le está diciendo con todo esto, aparte de que era lo que ya suponíamos, pero el ministro lo deja negro sobre blanco, como recogen tantos medios de comunicación, lo que le está diciendo a la justicia es que por encima de sus decisiones, por encima de juicios, por encima de autos y por encima de sentencias, aquí se va a hacer lo que diga el gobierno, no, es decir, al más puro estilo de República Bananera. Y es que cada vez estamos más cerca de ser una República Bananera. La verdad es que esta semana hemos hablado de la Amnistía como no podía ser de otra manera, todo el mundo atentos porque el martes pasaremos por el proceso, pero fundamentalmente hemos hablado del terrible crimen de barbate que tuvo lugar hace exactamente una semana. Un crimen que es una auténtica humillación para el Estado, para un Estado absolutamente incapaz de proteger a sus servidores, absolutamente incapaz, incapaz a priori e incapaz a posteriori. A priori incapaz porque como hemos visto el Ministerio de Interior no deja de enviar a la policía a enfrentarse con peligrosos narcotraficantes con barcos de papel. Y a posteriori porque como les vamos a contar en este programa y algún dato ya les hemos dado durante esta semana, el PSOE y sus socios pues no están por la labor de permitir homenajes de ningún tipo a estos dos guardias civiles, voy a repetirlo, asesinados que no fallecidos como dicen algunos medios. A-se-si-na-dos. Eso ha sido un crimen. Pero sin embargo no permite el PSOE y sus socios hacer ningún tipo de homenaje, por lo menos no lo permite. En Cataluña donde ayer negaron un minuto de silencio, tremendo, no voy a decir que tremendo porque uno de los guardias civiles eran de Barcelona, como si hubiera sido de Cuenca, ¿no? ¿Qué más da? Pero no, lo negaron. Pues en Cataluña, en Aragón y tampoco se permite en Navarra. La verdad, señoras y señores, es que no cabe esperar una respuesta más miserable. O quiten, quiten. Que lo mismo sí, porque estos todavía no sorprenden. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. El Mundo al Rojo. Pues aquí estamos dispuestos a compartir dos trepidantes horas de televisión en El Mundo al Rojo. Y para ello, naturalmente, paso a presentarles a nuestros colaboradores, que son los encargados de atizar el fuego en este programa. Hoy con nosotros va a estar Carlos Cuesta, Lucio Muñoz, Roberto Centeno, Juan de Dios de Ávila, Luis Magán y Francisco Núñez Fraubas. ¿Cómo están, señoras y señores? Bueno, no, perdón. Yo también estoy por la cosa inclusiva, ¿qué queréis que os diga? Estoy en la misma línea, por cierto, que no sé si nos va a dar tiempo a comentarlo, pero el tema del lenguaje inclusivo en el Congreso, que depende de Armengol también. O sea, la RAE la está dejando en absoluto ridículo. Juan de Dios de Ávila, bienvenido. Muchas gracias. Fraubas, un enorme placer tenerte en el estudio. Bien hallado, gracias. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, encantada de estar a tu lado. Nada, en tu programa. No mucho más. Bueno, señores, la verdad es que hace exactamente una semana que tuvo lugar ese tremendo crimen del que vamos a hablar, por supuesto, a lo largo del programa de hoy, pero naturalmente con la semana que nos queda. Por cierto, también estamos frente a las elecciones gallegas, a las cuales vamos a hincar el diente de una manera profunda. Empecemos con la tramitación ad hoc, de la amnistía impuesta por el Gobierno, que al parecer abre la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional antes de aprobar la ley. La próxima semana, ya lo saben, la ley regresa a la Comisión de Justicia después de ser tumbada por el Pleno del Congreso, que si dio su visto bueno al dictamen salido de esa comisión. Un hecho sin precedentes que generó un encendido debate entre los servicios jurídicos de la Cámara, la norma finalmente regresará al punto inmediatamente anterior de la tramitación parlamentaria en lugar de empezar el procedimiento desde cero, que es lo que cabría esperar, ¿no? Como un desarrollo normalizado. Absolutamente, y además así lo han denunciado tanto Vox como también el Partido Popular, que nos está respetando. Dentro de esta estrategia de conquista de todas las instituciones, para que todas las instituciones siempre interpreten todo a favor, incluso la ilegalidad, la interpreten a favor del Partido Socialista, que está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Evidentemente tendrían que haber empezado desde cero ya que fue rechazada, esa ley fue rechazada, es decir, tendrían que rehacer la propuesta de ley, no enmiendas, tendrían que rehacerla. Pero bueno, hacen lo que le sale del arco del triunfo, como podemos observar, y a tenor de las palabras del ministro Puente, que lo ha dejado Clarito Meridiano, vamos. Sí, sí, sí. Óscar Puente, aparte de ser un macarra y un cínico, un macarra con ínfulas, que peor. Han puesto sobre la mesa, nos ha ofrecido a todos los ciudadanos españoles la clara determinación de este gobierno de llevar adelante a cabo sus políticas más allá de que sean legales o no legales, que es decir, que ponen en entredicho la actuación de los jueces y no solamente la actuación, sino la utilidad de esa actuación, por una parte. Y luego, por otra parte, este titular que tú dabas, a todos los ciudadanos españoles nos proporciona la sensación de que si llega al Tribunal Constitucional, va a ser el señor presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, evidentemente va a apoyar las tesis del gobierno y van a dar la razón una vez más a este gobierno que nos tiene tan permanentemente sorprendidos y tan escandalizados. Porque el recordatorio que hiciste la semana pasada es terrible, no solamente asesinaron a los guardias civiles, sino que no se les ha demostrado por parte del gobierno, del gobierno central, del gobierno del señor Sánchez, ningún respeto a las víctimas, a los dos asesinados, a los dos guardias civiles, ni siquiera yendo el presidente del gobierno, que era su obligación en la prestación de todos los ciudadanos españoles, a su funeral y no irse a tomarse copas y a celebrar la entrega de premios de los Goya. A Maripili le gusta mucho más una alfombra roja y un desfile de modesto lugar. A todos nos gusta más una alfombra roja que un funeral, desafortunadamente, pero debería de haber estado allí en representación de todos los ciudadanos españoles. La verdad es que sí ha cubierto de gloria y efectivamente, como dice Luis Magán, le han afeado el gesto desde norte a sur y desde oeste. De esto hablaremos y en cualquier caso el tiempo siempre pone a la gente en su sitio y está claro cómo asoma la patita el presidente del gobierno, demostrando una incapacidad. Es que claro, no tiene empatía, si es que al final, en cualquier caso… Bueno, no tiene empatía con los que no tiene empatía. Es decir, porque tiene mucha empatía cuando de pronto en el Congreso de Diputados, si no recuerdas mal, hizo una… Un retarro. O exactamente, un retarro que se había suicidado. O de pronto recibe las felicitaciones de un grupo terrorista que sigue asesinando. Jamás. Hoy ha habido otro atentado en Israel. Quiero decir, tiene empatía para quien él cree que tiene empatía. Que es, en definitiva, la representación de lo que él dijo en su toma de posesión, en la discusión en el Parlamento que era el muro. Es decir, a todos aquellos que estén de este lado del muro, del suyo, toda la empatía del mundo. A partir de aquellos, de los del otro lado del muro, que son inmensa, la inmensa mayoría de los españoles, los ciudadanos, los guardias civiles, los policías, la judicatura, la gente, los votantes de Vox, los votantes del PP, etcétera, etcétera. Ninguna. El peligro de todo esto, Luis, es que ese muro lo ha hecho con las instituciones también. Se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, las instituciones solamente quieren gobernar para un lado del muro. No para todos los españoles, que es para lo que están las instituciones. Ese es el problema. Es que estamos en un golpe de Estado desde las instituciones. En primer lugar, mis condolencias a la familia y al cuerpo de la Guardia Civil. Segundo, ¿qué hace un ministro de Transporte hablando de justicia? Eso ya es triste en donde se supone un Estado garantista. Segundo, esto evidencia que el muro, realmente no es un muro, es una comuna de vecinos donde viven solamente ellos para ellos. Este señor tiene bastante trabajo con atender un ministerio que tiene desatendido desde que entró, heredado de la desatención del anterior ministerio. Y bueno, solamente decir que arremeter contra la justicia o intentar decir que el Ejecutivo puede disminuir el peso de la justicia, ya es atentar contra la independencia judicial. Que no la separación de poderes, que es otra cosa muy diferente. Deberían lavarse la boca antes de hablar de la justicia en España, solamente eso. Esto que estás diciendo yo es muy acertado. Hay que darse cuenta que en las declaraciones lo que ha dicho es, pero hombre, si es que va a tener más trabajo la justicia, pero es que el trabajo de la justicia es impartir justicia. Es decir, frente a un criminal, el trabajo precisamente es que haya justicia. ¿Qué me está diciendo? Que no tiene que haber justicia. Y el titular en sí está diciendo que va a terminar como ellos quieran. Porque no hay freno en España en esa cuestión. Se supone que si esto fuera una democracia, que no lo es, que es un estado de partidos, que es una partidocracia, si decimos que es partidocracia no puede ser nunca democracia, se supone que el techo debería ser la constitución. Pero si en un país hay un tribunal constitucional que ya es vergonzoso que un país tenga un tribunal constitucional, por encima de la constitución está el tribunal constitucional. Y por encima del tribunal constitucional están los señores que ponen a los magistrados del tribunal constitucional. Así que al final será la voluntad de quien manda, de Pedro Sánchez. O sea, queramos sernos los españoles, vamos a tener amnistía. Bueno, quizá quien verdaderamente mande sea el tipo, el prófugo, que se escapó de España agazapado en el maletero de un coche. Porque en el entorno de Puigdemont, la verdad es que las palabras del ministro de Transporte, que efectivamente, como bien ha dicho Fraguas, que hace hablando él de justicia, lo que deja claro, no se vayan a creer, porque en el entorno de Puigdemont dicen que no les vale de nada. Que no, que no. Que primero, la amnistía. Y después ya se va viendo. Porque está claro que deben tener la certeza absoluta de que aquellos que no entren en la amnistía serán indultados posteriormente. Y de ahí vamos a nuestra segunda noticia. El PSOE abre ya la vía del indulto para que, para los que se queden fuera del gobierno, se abre a estudiar la vía del indulto como posible solución ante la realidad de que la amnistía no pueda ser aplicable a todos los líderes independentistas. En el caso del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien si la justicia no le otorga la amnistía, si finalmente es condenado por terrorismo dentro del caso tsunami democrático, Esquerra Republicana de Cataluña, fue quien puso sobre esta pista al deslizar que el gobierno central estaría abierto a indultar a quienes queden fuera de la amnistía. En palabras del consejero de Derechos Sociales, el exconvergente Carles Campuzano. Una idea que llega en medio de la pugna entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts de cara a las próximas elecciones autonómicas y en medio del bloqueo entre el PSOE y Junts en Madrid para la negociación de la ley de la amnistía. Bueno, yo es que, sinceramente, al final lo que está pidiendo es Puigdemont es la amnistía porque no he cometido ningún delito. Es decir, romper España no es ningún delito. Intentarlo, no romperlo. Intentarlo. Intentarlo, ¿no? Pero realmente está diciendo que lo va a volver a intentar. De hecho, lo siguen intentando, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué te encuentras? Ante un gobierno que te dice, ante un criminal y estando y teniendo como socio a dos criminales, y estoy refiriéndome a ETA e H. Bildu, donde Otegi estuvo en la cárcel por secuestro, Puigdemont y Esquerra, que están imputados, que algunos de ellos han sido indultados, algunos de los miembros de Esquerra y de Junts han sido indultados, y que además a esto vemos, y perdonad que lo ligue, pero que en el campo de Gibraltar, toda la estructura de la Guardia Civil para impedir el contrabando de droga, el tráfico de droga, se desmantela. Y no hay una sustitución efectiva. Es decir, no es que diga, voy a cambiar esto por algo más efectivo, sino que directamente, es decir, es toda una alianza de criminales. Es toda una alianza de criminales. O sea, lo que está pasando en España, es que quieren romper la separación de poderes, quieren controlar absolutamente las instituciones. Y están gobernando gracias a ETA e H. Bildu, a Esquerra y a Junts, que han cometido un delito, que es un golpe de Estado, y que vemos además, que ante algo tan alarmante como es el tráfico de drogas, se desarticula algo efectivo de la Guardia Civil y no se sustituye. Desgraciadamente, las imágenes que vimos, y es desgraciadamente, porque hubo esas dos muertes, pero tú eso lo ves y parece de verdad, y con perdón, porque no hay nada más que transmitir, de verdad, no mi pésame, sino mi absoluto compromiso de combatir a todo lo que supone la impunidad del criminal y la muerte de guardias civiles. Pero si no hubiese habido esta muerte, a ver si es realmente ridículo ver como una barquita está intentando parar seis barcas, seis barcos infinitamente más grandes y más poderosos. ¿Qué es lo que había en esa barca? El corazón de Leones, el corazón de una España que se niega la impunidad y que había detrás la miseria de un gobierno que está tomando todas las instituciones para romper la independencia judicial y para impedir la justicia en este país. Es una alianza de criminales y lo digo con todas las letras. Pues hablando de criminales que nos lo ha puesto en bandeja Juan de Dios, la Unión Europea cuenta con pruebas del apoyo de Putin al separatismo catalán desde el golpe de Artur Mas en 2014 el grupo popular en el Parlamento Europeo ha entregado a las instituciones comunitarias un completo arsenal de documentación que deja al descubierto una brutal y longeva conexión entre el separatismo catalán y Rusia que se remonta a una década desde que Moscú buscó aliados para respaldar su ocupación de Crimea en 2014 recuerdan y encontró a un antiguo Junts perfectamente dispuesto a aliarse con Rusia con tal de contar eso sí con el apoyo necesario para su proyecto separatista. por aquellas fechas era Artur Mas el líder de la aún denominada CIU Convergencia Junio ni siquiera había llegado la época del PDCAT y no se había bueno ni pensado en el actual término de Junts pero el golpe separatista ya contó con un primer experimento el 9 de noviembre de 2014. Europa también se enfrenta a una situación complicada con Putin ya no solamente es una cuestión que tenga que ver con España sino que estamos hablando de Rusia estamos hablando de Putin en este caso ¿creéis que la Unión Europea puede meter manos si me permiten la expresión? Estamos hablando de un asesino de un asesino que desafortunadamente probablemente no lo haya asesinado él pero que hoy ha mostrado otra vez más una vez más con la muerte de Alexei Navalny en prisión un hombre que se enfrentó a su propio destino volviendo a Rusia él podía haber perfectamente estado ausente y ha vuelto y ha sido asesinado por las rigurisísimas normas de estancia en las cárceles de Putin Putin apoyó porque es el personaje que tenemos enfrente que es un servidor del imperio ruso y un servidor de la KGB y ahora líder del estado ruso cualquier cosa le venía bien para desestabilizar Europa y en aquel momento en las semanas en los meses en los años anteriores a la intentona de octubre del 17 de octubre si no me equivoco le venía muy bien desestabilizar Europa con un flanco que era muy interesante que eran los intentos nacionalistas de los independentistas catalanes la Unión Europea lo tiene yo creo que lo tiene muy claro lo que pasa es que estamos en un momento muy difícil estamos con una guerra en fronteras que ampara la Unión Europea es decir hay muertos hay guerra hay drones hay bombardeos tal a pocos kilómetros de países que están integrados en la Unión Europea Polonia Hungría los países bálticos etc es una situación muy delicada y este individuo este individuo que representa lo peor del independentismo catalán se asoció y nunca sabremos bueno lo sabremos pero con el tiempo hasta que punto llegaron los compromisos que adquirieron los independentistas con los rusos para desestabilizar no solamente España sino la Unión Europea y Occidente que en definitiva nosotros junto con los Estados Unidos somos la representación de lo mejor del mundo Occidente Putin compara la crisis de Cataluña con la de Ucrania así se llama uno de los apartados de este extenso documento del que le estamos hablando esta noche en el que se explica que el apoyo a la independencia siempre ha jugado un papel destacado en las campañas de interferencia de Rusia en los países de la Unión Europea y Estados Unidos visto como una forma de socavar a los estados que el Kremlin considera adversarios yo creo que aquí en España a veces nos tomamos muy cómicamente la necesidad de por qué España es decir España es la garantía de bien común es la garantía de libertad es la garantía de igualdad de oportunidades entonces cuando se ataca la unidad de España aquí parece como que bueno pues es una opinión más claro realmente España que es la nación más antigua de toda Europa es que es vital para la estabilidad de Occidente entonces no terminamos de pensar que hay un juego estratégico en el que los países entre ellos Rusia China Estados Unidos están jugando y evidentemente juegan pues bueno pues con asesinatos con desestabilización con guerras forma parte de la historia de la humanidad no querer darnos cuenta de esto pues es vivir en el mundo de Walt Disney pues mira siguiendo de Zapatero en el mundo de Zapatero no pero Zapatero era Poliana ¿recordáis el cuento de Poliana? a mí siempre Zapatero me pareció Poliana con el con el cacharrito de ver permíteme que estamos hablando de la Unión Europea y de Putin siempre habrá injerencias allí donde no hay representación cualquier gobierno puede recibir las injerencias incisivas y duras de cualquier otro país bastante más poderoso o de cualquier organismo supranacional privado como estamos viendo en Europa entera la Unión Europea no tiene representación no garantiza la representación del ciudadano igual que España por lo tanto Putin siempre podrá mantener injerencias incisivas contra la Unión Europea contra Pochdemont o contra el mismo Sánchez porque no hay un mecanismo de control sobre la clase política y mucho menos límites al poder y además resulta absolutamente paradójico en este documento que estamos compartiendo con todos ustedes de la Unión Europea que cuenta con pruebas más que necesarias para dar por válido ese apoyo de Putin al independentismo catalán con lo que eso significa no solamente para España para Europa y como bien ha dicho Luis Magán para Occidente fíjense que paradójico en este documento dice el informe recuerda que apoyar el separatismo en Rusia conlleva una pena de hasta 5 años de prisión si no fuera porque es trágico sería cómico ¿no? Efectivamente ellos ven claramente que eso es un daño para el bien común de Rusia y tiene su pena pero sin embargo evidentemente saben que es una desestabilización absoluta para una nación y no solamente para la Unión Europea y para lo que dice Luis que es Occidente es decir el que en Occidente hay una cultura de libertad de igualdad de oportunidades de respeto de la mujer de respeto y de la ayuda al débil de todo eso eso no se da en otras culturas no todas las culturas van en lo mismo no todas las culturas han hecho por el hombre por la dignidad del hombre lo mismo no es así precisamente Occidente Europa tiene una cultura que ha humanizado allí donde va y si no basta con irse a África o basta con irse a Asia pues no todas las culturas humanizan exactamente igual y lo que están desestabilizando es algo muy serio pero claro esto es una amenaza que digo volvemos a lo mismo que es que es un socio del Partido Socialista que es que ahora mismo las elecciones en Galicia que luego ahora mismo nos vamos a meter con ellas van a intentar el Partido Socialista promocionar un partido que lo que busca es la ruptura de España es decir es que Putin con Puigdemont con Eta Otegi que estuvo en la cárcel por secuestro por secuestrar o sea un criminal y Pedro Sánchez es que están en la misma táctica es que es pero es que es la gravedad la gravedad de la situación en la que estamos la gravedad de la situación en la que estamos hay muchas consecuencias a todo esto las económicas también están presentes parece ser que la fuga de empresas de Cataluña se ha elevado enormemente por el por la reactivación del independentismo y por el ruido de la amnistía Cataluña continúa con su gradual pero incesante pérdida de empresas la reactivación de la presión independentista su creciente influencia sobre la política nacional la ley de la amnistía y el fantasma del regreso del procés han renovado la intención de las empresas de salir de la comunidad autónoma ni las amenazas del independentismo con obligar al retorno de las compañías que se marcharon bajo pena de multa ni el supuesto plan de retorno que aseguran estar negociando con el gobierno con ventajas fiscales y bastante interesantes han convencido a muchas compañías instaladas en territorio catalán de que se queden y Cataluña vuelve a repetir como la región que más empresas perdió por cambios de domicilio social en 2023 eso es pan para hoy pan para hoy hombre para mañana eso no es nada eso es cataminuta el que las empresas se vayan de Cataluña se va al domicilio fiscal pero la producción sigue allí o sea la gente de Cataluña no sufre eso lo sufre la fiscalidad de la generalidad pero al final lo consiguen con subvenciones del Estado es decir el dinero que se le escapa por una parte le llega a otro y luego tenemos que tener en cuenta que yo no sé si realmente es la excusa o la excusa la causa es las políticas independentistas que vemos el resultado por ejemplo en la maravillosa gestión que han tenido con el tema de la sequía es decir gracias a esa fantástica gestión de los últimos 12-15 años ha llevado a la situación que lleva que está padeciendo Cataluña y fundamentalmente la provincia de Barcelona de Girona y Lérida pero más allá de eso más allá de la política yo creo que es el ejercicio también de la política pero desde otro punto de vista Madrid se ha convertido en un polo de atracción fundamental para las empresas pero para las empresas nacionales y extranjeras porque se ha convertido en una en una comunidad autónoma que en el ejercicio de la política en letras mayúsculas es decir el ejercicio de la libertad de la ayuda a los empresarios del apoyo a los jóvenes se ha convertido en un polo de atracción en el que están aterrizando no solamente lo que vienen en los medios de comunicación muchas veces que parece que vienen solamente los ricos mexicanos o los ricos venezolanos huyendo de la satrapía de Anlo o de la dictadura de Maduro no, no vienen otras empresas y empresas de distintos puntos de Europa y de distintos puntos de España desde pequeñas a medianas yo ayer en Madrid en el centro de Madrid me encontré con la sorpresa de la instalación de una cosa de una pastelería francesa que ha aterrizado en Madrid porque se ha convertido en Madrid en una referencia en el mundo entero es que donde no hay libertad donde hay menos España hay menos libertad y evidentemente se convierte en algo menos atractivo si es que España es la garantía de la libertad igualdad de oportunidades de dignidad de la persona y donde está el nacionalismo vasco el catalán el nacionalismo gallego donde está el nacionalismo ahí pues una expulsión ¿por qué? porque vive del odio vive del rechazo vive de una autoidentificación que solamente esa autoidentificación la hacen no por lo bueno que yo soy o por razones sino por el rechazo al otro pues este domingo señoras y señores se decide en Galicia régimen constitucional o república plurinacional ¿por dónde van? ahora vamos a dar más datos tenemos preparadas un buen número de entrevistas que nos va a poder acercar a todo el abanico de estas próximas elecciones y de diferentes partidos pero se acepta unos primeros resultados esta casa hará un programa especial como es habitual naturalmente pero podríamos adelantar antes de ver las noticias que tengo preparadas para vosotros antes de ver las noticias os arriesgáis a hacer una porra de resultados electorales España se juega mucho Galicia se juega mucho este domingo poca broma si todo lo que no sea evidentemente todo lo que no sea un triunfo del Partido Popular es un fracaso fíjate que incluso si como las expectativas que hay a lo largo de las encuestas como si se despeña por completo el Partido Socialista es decir si pasa a tener 10, 11, 9 diputados y tal pero gana el BNDA y consiguen gobernar se olvidará de eso nos olvidaremos incluso hará todo lo posible el gobierno central para que se nos olvide hay que hacer un llamamiento a los gallegos se juega en este momento es parte del futuro de este país se juega en Galicia el domingo tienen que ir todo el mundo a votar para consolidar un proyecto que integra un proyecto integrador un proyecto de unidad un proyecto de solidaridad nacional que representa el Partido Popular y Vox en este caso también en las elecciones gallegas y que sean absolutamente prácticos hay que ir a votar y hacer el ejercicio de la responsabilidad de cada uno que es el ejercicio de la democracia el PSOE se rinde al tirón del BNDA y la realidad es que se vuelca en entregar Galicia al nacionalismo a José Ramón Gómez Besteiro solo le faltó inclinarse ante Ana Pontón en el minuto final del sucedáneo debate recuerdan que ambos protagonizaron el pasado miércoles en Televisión Española el candidato del PSDG no contradijo a la de el BNDA en nada ni siquiera cuando esta defendió su propuesta de sustituir a la Policía Nacional en Galicia por una autonómica otro con el trasero en pompa yo creo que aquí es que bueno lo que estamos viendo es que hay una alianza absolutamente hay un frente popular del separatismo del secesionismo y de la izquierda es bueno es ese tándem que están haciendo en las generales pues ya se vio que también el 23 de julio pues Pedro Sánchez en el debate tenía como socia su mar eran eran lo mismo no se peleaban entre sí y pues en Galicia pues van exactamente igual es con lo mismo pero porque tienen fundamentalmente lo que hay que entender es que tienen el mismo proyecto o sea no es solamente un tema de alcanzar el poder que lo tienen sino que es que tienen un mismo proyecto que ese proyecto pasa por la agenda 2030 pasa por la propia secesión la ruptura de España pasa también por toda la ideología de género pasa por un tema de memoria histórica en el que no puedes opinar lo contrario y si opinas lo contrario oye te meten una multa falta por pasa por esa falta de libertad de expresión y esa libertad de esa inmersión obligatoria lingüística pasa por todo eso tienen el mismo proyecto por eso están unidos Ayuso alerta del comunismo puro de BNH tomen muy buena nota porque después todos sonáis por querer intervenir pisos vacíos la presidenta de la comunidad de Madrid líder del PP en esta región Isabel Díaz Ayuso se ha volcado en el tramo final de la campaña en Galicia para respaldar al candidato de los populares advirtiendo que el principal rival de rueda el BNH es comunismo puro por querer intervenir los pisos vacíos esto es una realidad es una publicación además que sacó que diario en exclusiva y pueden llegar a imaginarse de esta guisa donde vamos ¿no? es comunismo 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 bueno si me permite al hilo de lo que estábamos hablando antes de las elecciones gallegas de la república constitucional o república plurinacional y lo del comunismo de Ayuso ahora son tonterías son palabras vacías tonterías que no llevan a ninguna parte más que a polarizar a la población bajo mi punto de vista lo que mejor puede hacer el ciudadano gallego es quedarse en casa a ver la película y si es de esta casa mejor para que crezcamos en audiencia pero no va a elegir a nadie el sistema electoral español ni regional está confeccionado para que nadie elija a nadie cada voto que se emite es proporcional es decir el voto va a ir para un tanto por ciento para el PP para el PSOE y para el BNGA nadie elige a ningún ciudadano solo quiero decirle a los gallegos que se pongan a pensar el nombre de su representante si son capaces de decir quién es su representante político dónde está su oficina para que lo atienda es imposible nadie lo sabemos en toda España ni ningún gallego lo va a saber porque no hay democracia en España porque el sistema electoral que tenemos no vale y no nos representa en Galicia menos tenéis la oportunidad de quedaros en casa y ver la película de Distrito TV bueno pero mientras no tengamos otra alternativa a ese sistema es que tenemos que utilizarlo y utilizarlo en la mejor medida posible y la mejor medida posible de utilizar un sistema es ejerciendo nuestra responsabilidad y porque nosotros somos los que en definitiva el señor Puente el señor Pontón o el señor representante el señor ¿cómo es el candidato socialista? Vesteiro Vesteiro en definitiva son los que van a implementar si llegan a la presidencia de la Junta de Galicia implementar una serie de políticas u otras y en el caso tú ponías un ejemplo pero hay otros muchos más casos y el Vénega representa perdona y el Vénega representa lo que bien decía Juan de Dios es decir el Vénega y lo que decías tú también representa la cercanía al independentismo más radical representa al querer hacerse fotos cuando vaya Otegi a celebrar el triunfo del Vénega y representa el modo más expurio de intentar separar a un país que es un país único es decir que es un país realmente extraordinario que lo estamos viendo y lo comprobamos a diario y que las posturas nacionalistas llevan a situaciones en sus propios territorios límites es decir lo estamos viendo en Cataluña con lo de la sequía pero lo podemos comprobar en otras zonas de España desafortunadamente con políticas absolutamente racionales que dirigen todos sus esfuerzos económicos y políticos a fomentar la división y la separación entonces en la medida de nuestras posibilidades y las medidas de las posibilidades que tenemos en la actualidad que es la democracia representativa que tenemos yo lo que llamo es al ejercicio del voto al ejercicio de que vaya la gente a las urnas e intenten desactivar un riesgo que tienen no solamente los gañegos sino todos los españoles permíteme democracia representativa no ha habido nunca en España no la hay eso es una falacia tremenda con todo el respeto del mundo y al final el independentismo en España tiene vida porque los grandes partidos quieren precisamente porque el ciudadano va a votar porque nos negamos un sistema electoral justo que acaba con el independentismo de una sola pasada y es si hubiera elecciones a presidente de gobierno en una única circunscripción se acababa el independentismo en un mes si no lo tenemos es porque España entera no se enfrenta a este sistema empezando por el sistema electoral y hacer elecciones presidenciales se acababa el independentismo y elecciones a diputado de distrito para conocer a tu representante Un juez que lleva seguimos naturalmente en Galicia por la importancia capital que van a tener las próximas horas repito para Galicia y también para España Un juez que llevó escolta fíjense lo paradójico verdad de las circunstancias que vivimos por culpa de ETA naturalmente por culpa de los asesinos de ETA que durante décadas décadas y décadas sembraron el pánico en este país y cegaron la vida de tantas personas y con ella por supuesto la de sus familias y la de un recuerdo absolutamente imborrable Bueno pues un individuo de estas características va a cerrar con Otegi la lista de Bildu por Guipuzcoa se trata de Manuel Díaz de Rábago va a cerrar junto a Arnaldo Otegi la lista de la coalición E.H. Bildu en Guipuzcoa para estas elecciones autonómicas vascas también formará parte de la candidatura de la formación Itziar Murúa hija de quien fuera diputado general de Guipuzcoa en su momento Bildu apuesta dice por personas que gracias a sus conocimientos y experiencia adquirida en su trayectoria profesional puedan ampliar la perspectiva a la hora de buscar respuestas a estos grandes retos a los que nos enfrentamos ha destacado en un comunicado esto es para comer cerillas Juan de Dios porque estamos en elecciones estamos en las elecciones gallegas llegarán las vascas llegarán las catalanas en fin que estamos en una situación complicadísima bueno desgraciadamente lo que venimos asistiendo es a un blanqueamiento de un grupo terrorista de ETA que no solamente tenía los comandos asesinos sino que tenían también toda una estrategia empresarial cultural y evidentemente política y tenían partidos políticos o sea yo he estado de concejal por el partido popular en Hernani y evidentemente he dejado el partido popular porque creo que defiende todo lo contrario a lo que por lo que yo estuve y sigo luchando vamos no he cambiado pero bueno se les ha blanqueado es decir parece que bueno si no matan pues aunque amenacen aunque la amenaza está latente aunque absolutamente todo el poder lo utilizan para todo esto van en esa línea bueno pues este juez desgraciadamente pues que va a hacer blanquear blanquear ETA piensa que se puede pactar con el demonio con el demonio no pacta nadie al final lo devora alimentas a la bestia y la bestia al final no reconoce absolutamente nada la terminará devorando con tanto disgusto Luis si me permites retomamos a la vuelta Colacel Antiox que con todos los disgustos que nos llevamos pues la verdad es que al final lo paga la piel con arrugas con deshidratación menos mal que está Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero regresamos en nada ni se muevan Carlos Cuesta llegará enseguida y tenemos un buen número de noticias para que voten en el sillón en el que están se lo puedo asegurar regresamos enseguida una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estarán las cosas en Galicia? Que había una noticia que dejo para reflexión de todos. Votantes del PSOE ante el acercamiento al BNGA. Prefiero al PP que estar sometido al nacionalismo. Ahí lo dejo. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, Carlos. Pues la verdad es que impacientes en el fondo, porque llegue el domingo, nos jugamos una grande. Hemos estado precisamente hablando de las elecciones en Galicia y quería pedirte si pudieras analizar para nosotros cinco claves que tú consideres sobre las elecciones gallegas. ¿Pepe o BNGA? ¿Qué cambia realmente, Carlos? Pues cambia básicamente todo. Yo no sé si con cinco nos da para enumerarlo todo. Vamos a ver, desde el punto de vista... Bueno, no te ciñas a cinco. Es un número como otro cualquiera. Pero no me des toda la noche que puedo continuar. Vamos a ver, desde el punto de vista ya de la propia España, lo que cambia es que básicamente si el PP no consigue la mayoría absoluta, un señor llamado Pedro Sánchez va a sentir habilitado y respaldado porque aunque él esté, lógicamente, entre la espada y la pared, con las barbaridades anticonstitucionales que está haciendo, consideraría que independientemente de la derrota que tenga el Partido Socialista, su principal rival, es decir, Alberto Núñez Feijó, también estaría recibiendo una pérdida de confianza. No es Feijó el que se evalúa en esta ocasión, no es el que acude como candidato del PP, pero evidentemente él lo utilizaría y utilizaría sus medios para intentar meterle presión. Con lo cual, importantísimo, porque Pedro Sánchez se sentiría habilitado para incrementar la presión, que es una presión pro-separatista, pro-ruptura de España, anticonstitucional, anti-Estado de Derecho y de respaldo pleno a partidos como Bildu. Por seguir con Bildu, segunda derivada, Benegá no deja de ser el Bildu gallego, es el Bildu gallego. De hecho, en estos momentos se ocupa una silla en el Parlamento Europeo de la mano de Bildu, hasta el punto de que Ana Miranda, la eurodiputada del Benegá, se ha intercambiado el sillón físicamente con Fernando Barrena. En septiembre del 22 ocupó ella el sillón porque tenían pactado intercambiárselo. Y Fernando Barrena, una persona condenada porque admitió su vinculación con Batasuna ETA, y había cumplido ya dos años de prisión preventiva, tuvo que pagar una cuantía, una multa, pero adicional a la condena que tenía, se dio por cumplida. Pero está condenado por esa vinculación a Batasuna ETA. Por lo tanto, se supondría nada más y nada menos, en caso de que ganase el Benegá, que abrir un foco pro-Bildu, es decir, pro-Etarra desde Galicia. Tres, por seguir con esta beta. Si aceptamos eso, que evidentemente es así y es así, de hecho llevan en su programa Benegá, la expulsión de la Guardia Civil, la ruptura de la Unidad de España, la generación de otro foco soberanista, la eliminación de la monarquía porque dicen que no lo asumen. Es decir, es Bildu en gallego, significaría que llevamos otro foco golpista, en esta ocasión, a Galicia. Por continuar con esta tesis, no solamente es que Benegá sea todo eso, sea separatista, sea el Bildu gallego, es que es un partido marxista. Es decir, todo lo que hemos visto de equilibrio económico, de equilibrio presupuestario, de gestión correcta de la economía para Galicia, que hay que recordar, que tiene unos datos en estos momentos de gestión muy adecuada, muy correcta, económicamente, sin ser uno de los motores clásicos y tradicionales de España. ¿Por qué? Porque no está en el centro, porque no tiene un aeropuerto internacional, porque vive mucho más de un entorno rural, de la pesca, de la agricultura, de la ganadería y estos sectores están siendo bombardeados por la Agenda 2030, pese a lo cual ha conseguido mantener perfectamente bajo control los indicadores de deuda, de deuda sobre PIB, etcétera. Todo eso se iría al garete, literalmente. Es decir, la atracción de empresas sería un auténtico desastre y la expulsión de empresas se vería multiplicada, yo no sé exactamente por cuánto, pero evidentemente la inseguridad jurídica de meter un partido al frente del gobierno que te quiere destrozar todo tu marco de Estado de Derecho y todo tu marco de seguridad jurídica es el mejor mecanismo para espantar la economía, para espantar la riqueza y para espantar el empleo. Y simplemente, por darte otra connotación, otro de los puntos que aparecen muy destacados en el programa de Venegá es precisamente la eliminación de la protección que tiene hasta ahora, que desde mi punto de vista además es poca, de la protección que tiene la propiedad privada. Es decir, todo lo que consideramos como inversiones, atracción de inversiones en sector inmobiliario, turismo, etcétera, se vería golpeadísimo cuando es una de las salidas naturales de Galicia. Lo mires por donde lo mires, de verdad que es un auténtico desastre. O sea, yo espero que el domingo salga el único partido constitucionalista que puede salir. Tenemos dos ahí en competencia, que es Vox y PP, pero Vox no puede salir. Y el único que puede salir, y se está jugando la mayoría absoluta, con lo cual yo creo que lo más sensato es aglutinar el voto en torno al Partido Popular para asegurarlo, es el Partido Popular. Porque la otra opción es que salga Venegá, que es todo lo que acabo de narrar. Bueno, tremendo, redondo, Carlos, Carlos Sinmarlaska, cambiamos de asunto, es el asunto que ha concentrado nuestra atención y nuestro corazón a lo largo de esta semana. Hablo del tremendo crimen de Barbati, voy a volver a repetir, crimen que no fallecimiento, ni muerte, ni ninguna estupidez de la que se tira desde la prensa en este país. Sinmarlaska, Carlos se niega a investigar realmente el crimen de Barbati. Lo que es urgente es investigar a Marlaska. Vamos a ver, con Marlaska ha surgido un problema tremendo, y es que hay mucha gente que pensaba y decía, bueno, cuando había destituido a Pérez de los Cobos ilegalmente, el Tribunal Constitucional le declaró tal cual esa ilegalidad en una sentencia, decíamos, bueno, pues dimitirá, no dimitió. Cuando se inventó aquel informe famoso acusando que se lo inventó, de arriba abajo no aparecía número de agente, y se inventó el informe en el que culpaba de autoagresiones y de haber provocado las propias agresiones a Ciudadanos en una manifestación del orgullo gay. Y decíamos todos, bueno, ¿dimitirá porque se le ha cazado? No dimitió. Cuando se inventó la famosa historia y pidió que se ilegalizara un partido a Vox, y lo dijo abiertamente, hay partidos que no encajan en nuestro marco constitucional, y se refería a Vox después de inventarse aquella historia famosa, el bulo, de que a un chaval le habían marcado en el culo, perdón, porque fue así, en el culo la palabra, y vuelvo a pedir perdón, maricón, y que se le habían marcado y que eso demostraba que había discursos de odio, y resultaba que era una práctica consentida del propio chaval, haya cada cual, con lo que haga, para eso estamos en un país libre, después de aquello, y dijimos, ha cargado contra un partido el ministro del Interior inventándose una acusación, dando por bueno un bulo absoluto. Y dijimos, bueno, dimitirá, no dimitió. ¿Por qué no dimite? Porque es el enorme parapeto de un montón de fechorías de las que comete su presidente llamado Pedro Sánchez. El problema que tenemos con Marlaska es que su función no es ser ministro del Interior, su función no es garantizar la protección a toda la población española por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, de hecho, lo deja tan claro como que incluso le quita los mecanismos de protección a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Este asesinato de dos guardias civiles, que yo quiero recordar una cosa, en los últimos años lleva una acumulación en esa misma zona, no solamente en Barbate, en Línea de Concepción, en Campo de Gibraltar, lleva una acumulación en la Guardia Civil de 200 agresiones. Allí en estos momentos no quiere ir prácticamente nadie porque saben que están desprotegidos. Yo, algunos de los agentes que están allá con los que he hablado, me han relatado que ya no es que no puedan prácticamente o tengan miedo incluso de defenderse con sus armas de fuego reglamentarias, es que ni tan siquiera tienen material antidisturbios para repeler, es decir, las míticas y típicas pelotas de goma no las pueden utilizar porque no las llevan para repeler a los narcos, es decir, no tienen nada para defenderse. Pero nunca se le va a juzgar en el gobierno a Marlaska ni se le va a investigar por lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y no se va a hacer porque es el máximo protector de un señor llamado Pedro Sánchez. Tú tienes razón en una cosa, en este momento se tendría que estar mirando e investigando cuál es la vinculación de Marlaska, porque al igual que su presidente y jefe, Pedro Sánchez, su móvil fue interceptado, hackeado, por, según dijo la propia Moncloa, porque es que esto no es información nuestra, fue Moncloa la que apuntó hacia Marruecos. Pues si Marruecos en el año 22 resulta que consiguió que tú le cedieras el control pleno del Sáhara Occidental, si Marruecos un año antes había grabado, tal y como reconoció la propia Moncloa, había entrado ilegalmente y espiado los móviles de Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez. Y justo en el año 22 es cuando tú decides, en noviembre, desmantelar, o en septiembre, no me acuerdo de qué mes fue, pero vamos, finales de noviembre de 2022, desmantelar el Oconsur, la unidad con más de 150 gentes que estaba destrozando literalmente los intereses del narco, y justo el principal foco de negocio de ese narco es el hachís traído de Marruecos, lo lógico y lo normal sería evidentemente investigar cuáles son los vínculos de esta persona. Eso se haría en cualquier país serio. ¿Cuál es el problema? Que no hay nada profesional que avale la figura de Fernando Grande Marlaska. Y hay todo para pedir su dimisión los días pares y los días impares. El que no hará será Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lo utiliza como un ministro trinchera, como un ministro parapeto. Claro, es su escudo, ¿no? Queda clarísimo que a lo mejor él sí querría poner pies en polvorosa, porque la situación tiene que ser bastante complicada, pero su señorito no se lo permite. Yo, fíjate que no lo llego a pensar, ¿eh? Yo, la historia de Fernando Grande Marlaska está trufada de pasajes en los que se ha visto demasiado que toda su orientación profesional o su motivación principal era el poder. Aquí hay que recordar, y no sé si la gente lo sabe, pero los que estamos metidos en este tipo de cuestiones y de información política desde hace mucho tiempo, sabemos lo que él movió y lo que él presionó para, en etapa de un presidente del gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, conseguir el cargo de la Fiscalía General para haber sido Fiscal General del Estado. O sea, le faltó persona del Partido Popular al que llamar para ofrecerse, para proponerse y para presionar para que lo eligieran desde la capa conservadora, tanto de jueces como de fiscales, que lo eligieran Fiscal General del Estado. Es decir, él ha estado persiguiendo el poder. Y yo estoy convencido de que es una persona que esto, independientemente de que son tragos que sobreentiendo que no le deben resultar especialmente agradables, pero repito, si tuviera dignidad política tendría en estos momentos que dimitir. Yo estoy convencido de que en el fondo esa función de escudo que hace a Pedro Sánchez no la hace con demasiado desagrado. Y él hace una función de escudo, y quiero recordar, el mismo escudo que le niegan ellos a los agentes y guardias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Justamente, Carlos, vamos a ir posteriormente con varias noticias en torno a este terrible suceso y la miserable respuesta del Gobierno y de sus socios. Pero antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta muy fácil, Carlos. Ni más ni menos. Me gustaría, por favor, que nos dirás las claves, en tu opinión, las claves para parar la amnistía. Pues mira, las claves para parar la amnistía, yo creo, sinceramente, yo no soy muy pesimista en esto, no por la labor del Gobierno, que está haciendo todo lo posible por destrozar nuestro Estado de Derecho, y lo digo abiertamente, porque cuando tú atacas a los jueces, cuando tú desproteges a la Guardia Civil, cuando desproteges a la Policía Nacional, cuando sometes a un ridículo espantoso a toda España en sede parlamentaria, y hablo del Partido Socialista, negándote a respaldar que se investiguen las injerencias rusas, y dices, las genéricas sí, pero las de Carles Puigdemont voto en contra. Cuando haces ese tipo de cosas, cuando negocias y metes como apoyos de tu Gobierno a Bildu de Terras, a los de Bénega, metes a gente que está y tiene como único fin en sus partidos, precisamente, la destrucción del Estado de Derecho de la Constitución Española y de la Unidad de España, como es Esquerra o como es Junts. Cuando metes en tu Gobierno a comunistas, me da lo mismo que se llame en Pablo Iglesias, que Yolanda Díaz. Yo estoy harto de ver vídeos de Yolanda Díaz saludando a dictadores comunistas, desde Fidel Castro y glosando las supuestas maravillas de un asesino comunista, como las de otro dictador llamado Hugo Chávez. De hecho, me sonrojo todavía cuando veo que determinadas personas como esta, como Yolanda Díaz, luego salen diciendo que son los defensores de los homosexuales y no sé qué. Sí, los defensores de los homosexuales, ¿y cómo puedes jalear a un dictador que metía a los homosexuales en unos campamentos a los que llamaban campos de trabajo y les ponían un cartel gigante arriba donde ponía el trabajo os hará hombres? Y los que aguantaban los trabajos forzados directamente les desterrajaban un disparo en la cabeza. ¿Cómo puedes tener las santas narices de decir que tú eres defensora de ninguna libertad, de ningún derecho, de ningún tipo de nada, ni de comportamiento ni de nada, cuando no haces más que defender dictadores? Cuando tú metes a esa gente en tu Gobierno, como apoyos de tu Gobierno, a partidos plagados de tarras desde el año 15, Bildu ha metido 89 tarras en sus listas, evidentemente tú vas al 100% contra la Constitución, contra la Unidad de España, contra el Estado de Derecho. Pero digo que no soy excesivamente pesimista no por la magnitud del ataque, que es brutal, sino porque yo sí veo que se están haciendo precisamente esas claves que tú me preguntabas para poder librarnos de la amnistía. Hay una clave muy importante que es la activación de la Comisión de Venecia, ya está activada. La Comisión de Venecia es el órgano consultivo máximo de las instituciones de la Unión Europea. Ya tiene un dictamen previo, el de la Ley de Amnistía de Georgia. Fue muy duro. Dijo que la Ley de Amnistía nunca jamás podía ir en contra del principio de igualdad. Aquí lo dinamita. Dijo que en ningún caso podría violentar el principio de independencia judicial. Aquí se está persiguiendo a los jueces. Se han creado comisiones parlamentarias para ir contra los jueces. Se está atacando al juez Aguirre del caso Boló. Se está atacando a Manuel García Castellón, día sí y día no, sobre el caso Tsunami. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que van a hacer que choquen con la Comisión de Venecia. Y que el informe suyo ante el Tribunal de Justicia de la UE sea bastante duro. Y a partir de ahí será el Tribunal de Justicia de la UE que ya han dicho los jueces españoles que lo van a activar, que lo van a recurrir, incluso saltando por encima del Tribunal Constitucional, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y a mí me extrañaría mucho que el Tribunal de Justicia de la UE pasase por encima de tres delitos o tres áreas delictivas que evidentemente se convierten en estos momentos en nuestro mejor parapeto. La ley de amnistía incluye la violación de todos los mandatos en directivas en la lucha contra la corrupción que incluye el delito de malversación y han metido el delito de malversación en la ley de amnistía. Las directivas europeas exigen una armonización de los términos y exigen un endurecimiento en la lucha contra el terrorismo. Y esta ley de amnistía está negociando eximir a personas imputadas o incluso condenadas por terrorismo, porque Junts ha pedido incluso las condenadas por terrorismo. Han pretendido colar un terrorismo light, simplemente para que la gente se haga una idea, dentro de esa categoría de terrorismo light, pretenden meter, por ejemplo, el secuestro. Porque evidentemente esta ley de amnistía quieren convertirla en el trampolín para una posterior modificación y que también se convierta en el mecanismo de amnistía de la gente de Bildu, del pasado de Bildu, es decir, de los etarras. Y por último, han pretendido meter, y de hecho siguen negociándolo con Junts, y según, si seguimos las palabras, de Félix Bolaños, dijo que la amnistía iba a afectar a todos los que hubiesen estado involucrados en el proceso separatista, como él le llama, y eso implica meter también lo que aparece en el caso Bolón. Es decir, las injerencias rusas, lo cual implica un último paquete delictivo que lo comanda un delito en concreto, que es el delito de alta traición. Es decir, las injerencias con estados extranjeros en contra de los intereses de tu propio país. Esos tres delitos, esos tres cuerpos de delitos, esos tres áreas delictivas que yo he citado, las tres aparecen delimitadas por directivas europeas. ¿Eso qué significa? Que cuando tú metes en la amnistía el perdón de todo ello, no solamente estás violentando el derecho nacional, sino que estás violentando el derecho comunitario. Nuestros jueces, aparte de españoles, son jueces comunitarios, son jueces de la UE. Pueden invocar el Tribunal de Justicia de la UE, y yo sinceramente, si el Tribunal de Justicia de la UE decide pasar por alto, semejarte a ver ración, lo que habrá hecho a la Unión Europea es terminar de suicidarse. Y yo no creo que en estos momentos hayamos llegado a esa fase. Yo sí creo que el Tribunal de Justicia de la UE puede tumbar esta ley de amnistía. Pues nos sumamos al optimismo de Carlos Cuesta, a quien he exprimido estupendamente. Carlos, muchísimas gracias, Carlos, que tengas un magnífico fin de semana. Un placer. Gracias. Un saludo. Bueno, la verdad es que interesante análisis. Y bueno, pues yo me quedo con esa parte optimista. Sí, pero evidentemente, sobre todo porque tenemos que pensar que el Estado español sigue siendo muy fuerte, pero es terremendo la conversación que hemos tenido con Carlos, la serie de propuestas y de iniciativas de este Gobierno, cada una de ellas es cada vez más escandalosa. Es decir, estamos cruzando desde hace meses, desde la anterior legislatura, líneas rojas que eran absolutamente impensables. Y vinculando, digamos, un poco mi argumentario con la noticia anterior, yo creo que la presencia de Manuel Díaz de Raba o la lista de Bildu es una muestra terrible de la salud mental del país. Es decir, la salud mental de este país ha salido muy trastocada después de la pandemia y estamos enloquecidos. Un individuo que ha mantenido, que estuvo durante, dice él, 10 años con escolta porque estaba amenazado por ETA, que vaya ahora en las listas de los, no de los herederos, sino de los socios de ETA que han expulsado a más de 150.000 vascos de su territorio, de la comunidad autónoma, es absolutamente alucinante. Tenemos una situación realmente dolorosísima, la que tenemos que enfrentarnos día a día y cada día tenemos un anhelo, un anhelo de conquistar y de mantener, no de conquistar, de mantener nuestras libertades. Y entre ellas empezaremos con el anhelo de que el domingo el pueblo gallego, los gallegos, nuestros conciudadanos gallegos que son españoles, lógicamente, voten adecuadamente. Bueno, es que el relato que tan certeramente ha hecho Carlos es el relato de alguien que está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Están desmantelando la separación de poderes, están desmantelando el Estado de Derecho, están desmantelando la igualdad ante la ley. Estamos ante un golpe de Estado. Y estamos ante un golpe de Estado, y vuelvo a insistir, que está apoyado por ETA e H. Bildu. Arnaldo Tegui, condenado y estuvo en la cárcel por secuestrar. Y está pendiente de otros cinco o seis secuestros y un asesinato. Fernando Barrena, que va a ser el candidato al Europarlamento por parte del bloque nacionalista gallego. O sea, la conexión entre todos los grupos secesionistas en España y que, evidentemente, hay que recordar que de Galicia salió el grupo terrorista Grapo, que tiene una tradición comunista y terrorista importante. Bueno, pues estamos en una secuencia de hechos que es un golpe de Estado desde las instituciones hechos por criminales. Y todo esto ha aderezado, y vuelvo a insistir, en que en el Estrecho de Gibraltar, donde hay un tráfico de drogas brutal, además de inmigrantes ilegales, que probablemente esté relacionado, el Gobierno ha desmantelado una unidad efectiva de lucha contra el crimen y no ha puesto algo que sea como mínimo igual de eficaz. Vamos a ver esa noticia además porque vamos a dar más datos a nuestros telespectadores porque se van a sorprender todavía más. Nos vamos hasta Barbate para recordar este crimen y para recordarles a todos ustedes, informarles, descubrirles, depende del caso de qué forma se quita de encima el Gobierno y sus socios toda responsabilidad o todo acto de compasión o todo acto de respeto con dos seres humanos. Mira, la izquierda en Aragón se niega a homenajear en las Cortes a los guardias civiles asesinados en Barbate. La razón se debe a que en la declaración propuesta por el PSOE y el resto de los grupos se evitaba hacer mención explícita al Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlasca de tal manera que expresaba la necesidad de que haya medios materiales humanos y también jurídicos pero con un lacónico exista sin indicar quién tiene que proveerlos. Esto es lo que dicen. En la misma línea y antes de servir esta información a nuestros invitados, el PSOE y sus socios niegan homenajes en Cataluña, en Aragón y en Navarra a los guardias civiles asesinados en Barbate. Simplemente que tengan esos datos como simple ejemplo a una semana del terrible suceso. Bueno, pero que lo haga la izquierda y que lo hagan los socios del Gobierno se puede entender porque lo consideran a toda la Guardia Civilidad, a todas las fuerzas de este país las consideran el fascismo, las representaciones del fascismo. Pero que el presidente del Gobierno, vuelvo a repetir, que no debería ser mejor dicho el presidente del Gobierno de los nacionalistas y de la izquierda y de la ultraizquierda. No vaya al funeral de los dos guardias civiles asesinados y se quede celebrando, con todos mis respetos al mundo del cine. Los Goya me parece absolutamente indigno. O sea, indigno de un presidente e indigno de una nación. Y luego, por otra parte, es que en el mismo foco del Gobierno actual, del Gobierno que sustenta al señor Sánchez, hay personajes que creen que la situación que se viven, las que decía Juan de Dios, las situaciones que se viven en Barbate y en esa zona del sur de España, pues no requieren la atención. Que ellos estarían por la legalización del hachís y de la marihuana y de las relaciones y que sería muy bueno abrir el campo, o sea, abrir el camino de que llegase a España de una manera legal lo que se siembra en Marruecos. Vivimos de verdad una situación que era que hace unos años cualquiera de estas noticias podrían alterarnos durante semanas y podrían haber ocasionado la dimisión de cualquiera de los ministros que tiene este Gobierno. Mantener algo que funciona solo responde a que no interesa que funcione. Y lo que decías antes de las líneas rojas, eso de las líneas rojas es algo infundado que lo basamos en la moralidad. Recordamos que antes pasar una línea roja suponía la dimisión de algún ministro o demás, pero cada vez esas líneas rojas son más tenues, ya son amarillas, ya se puede pasar, ya un damnificado de ETA puede ser un representante político. Antes de decir de la separación de poderes, vuelvo a decir, no se puede atacar lo que no existe. Y el tema este de Barbate de la posición del Gobierno responde a que hemos hecho del patriotismo ideología. Algo que tendría que estar fuera de la esfera política, se ha vuelto ideología. Y hay una parte de España, un polo de España que piensa que ser patriotas de derechas y hay otro que piensa que si no eres patriota eres de izquierdas. Enfrente tenemos unas selecciones las gallegas y ahora evidentemente esa polarización es necesaria, por lo tanto se hace como un ataque para encender más a la población para que vaya a votar en masa. Muy rápido, Juan de Dios, que nos vamos a Barbate con Marlaska. Yo lo que quiero es insistir en la actitud de esos guardias civiles que en ese pequeño bote sabían perfectamente a lo que se estaban enfrentando, pero por querer erradicar el crimen arriesgan su vida sabiendo perfectamente que son unos medios ridículos, pero el corazón de León que tenían y el compromiso con todos los españoles. Y sin embargo la miseria moral de un gobierno y de unas personas, de un presidente del gobierno, de un ministro del interior, que me da igual sus condolencias. Lo que quiero son acciones y las únicas acciones que han hecho ha sido fomentar el tráfico de drogas y fomentar que la Guardia Civil está desprotegida y por tanto fomentar que el criminal pueda estar por encima del hombre honrado allí donde está. Y Alilo, discúlpame, Alilo, ya que han desmantelado las herramientas de la Guardia Civil, podrían hacer lo mismo con las escoltas de todos los políticos. Marlaska disolvió la unidad del ITPS haber requisado más de 300 millones de bienes a los narcos en cuatro años. Esto no se entiende, no se entiende. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches. Encantado, como siempre. Hola, Lucio. Bienvenido. Esto no tiene ningún sentido. O sea, era un éxito y vaisse lo carga. Sí, bueno, voy a aportar unos datos. Por favor. Vamos a contextualizar, por favor. Y después, si te parece bien, voy a comentar el asunto clave de todo este Mare Magnum que se ha organizado alrededor del asesinato de los Guardias Civiles. En principio, era todo un éxito la unidad de élite de la Guardia Civil, OCON, que era un grupo especial, para luchar contra el narcotráfico. En principio, los datos que iba a aportar María José son los siguientes. Como tú bien has dicho, 300 millones de euros incautados en bienes, solamente en bienes a los narcos, casas, coches, etcétera. Casi 70 millones de euros incautados en efectivo, dinero que los narcos supuestamente utilizarían para reinvertir en su negocio del tráfico de drogas. 1.400 toneladas de droga incautada y 17.000 detenciones relacionadas con el narcotráfico. Estos datos pertenecen a la Guardia Civil y se extraen de los cuatro años operativos que tuvo la unidad de élite. En solo cuatro años, estos son los datos. Es decir, éxito total del bagaje de OCON. Y, sobre todo, lo más importante es que el plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, por ejemplo, para este 2024, era de 36,9 millones de euros. Es decir, esta unidad operativa de la Guardia Civil salía gratis. Le salía gratis a la Administración. Incautaba más dinero al narcotráfico del presupuesto que le costaba a la Administración el mantenimiento de toda esta operativa. Por tanto, eran como recaudadores de Hacienda, si se me permite el paralelismo. Por tanto, le salía gratis a la Administración el mantenimiento de OCON. Las consecuencias del desmantelamiento de esta unidad operativa, pues ya las estamos viendo. Un incremento de la violencia por parte de los narcotraficantes, aumento de las operaciones de narcotráfico y, sobre todo, lamentable, pues el asesinato de los Guardias Civiles. Y, si me permites, María José, muy brevemente voy a tratar de explicar por qué se desmanteló OCON, María José. Claro, claro. Pues, desde mi humilde punto de vista, responde todo a un término, que es Pegasus. Recordemos, bueno, Sánchez, en mi humilde opinión, siempre, presuntamente, pues sería una marioneta de Mohamed VI en su política exterior respecto a Marruecos. Recordamos que dentro de España es una marioneta de Puigdemont. El desmantelamiento de OCON lo podemos analizar si comprobamos tres fechas. Marzo de 2022, Marlaska prometió una lucha terrible contra el narcotráfico en una muy famosa entrevista o una muy famosa rueda de prensa. En mayo de 2022 se sale a la noticia del espionaje del móvil por parte del servicio secreto marroquí a través del sistema tecnológico Pegasus del móvil de Marlaska. Y en septiembre de 2022 se desmantela OCON. Estas son las fechas que hay que tener en cuenta, presuntamente, para llegar a la conclusión que OCON se desmanteló porque Marruecos ejerció una presión brutal para que se desmantelara. ¿Y por qué? Pues simplemente porque Marruecos es una autocracia o una teocracia y yo la denominaría narcoautocracia, porque el narcotráfico, detrás del narcotráfico del estrecho, bueno, y de todo el Mediterráneo, está el estado de Marruecos. Está Mohamed VI. Recordemos que Marruecos es el primer productor de hachís, aunque también se trafica con cocaína y con… Está claro, Lucio. Te agradezco muchísimo el análisis de esta noticia tan en profundidad como la ha realizado y además también recordamos que hace apenas unos minutos coincidencia absoluta también con Carlos. Cuesta blanco y en botella va a ser leche. Perfecto. Muchas gracias, Lucio. Pues muchísimas gracias a ti, María José. A ti siempre. Como siempre os digo, feliz fin de semana a todos. También, también para ti, también para ti. La Asociación Unificada de Guardias Civiles está estudiando tomar medidas judiciales contra Marlas Cádiz que mandaron sardinas a espantar tiburones. Bueno, es que no eran sardinas, eran auténticos corazones de león que se veían perfectamente contra lo que se estaban enfrentando. Veían que no podía haber impunidad ante el crimen y se lanzaron con todo aquello que tenían y con las reglas que desgraciadamente les han puesto el propio ministerio porque también sorprende que no hicieran algún disparo de advertencia o no de advertencia porque esto ya de que el criminal tenga todos los derechos y la policía y la Guardia Civil no pueda defenderse, no pueda detener al criminal, es que esto, en fin, es que ya esto clama al cielo. Esto es una de las cosas que nos preguntábamos además en este programa recientemente esta semana. Pensábamos, alguien planteó, bueno, imaginaros en Estados Unidos echando el alto a una lancha de narcotraficantes. ¡Alto! ¡No! ¡Pum! 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 No, no, o sea, vamos, yo he estado trabajando en Estados Unidos unos cuantos años y vamos, no una lancha, es que en el momento en que te para el coche y la policía, lo que tienes que poner son las manos en el volante y el policía se acerca con la mano en el revólver. Y va mirando, ¿eh? Y como se te ocurra hacer algún gesto, vete tu ojo porque a ti te han dicho que te pares y ya sabes cuáles son las reglas. Si no las cumples, tú verás, porque el policía lo que no va es arriesgar la vida. Entonces, pero yo también de verdad creo que se pone de manifiesto y cuando decías que no hay separación, y perdonad que lo ligue a esto, que no hay independencia judicial, está siendo muy atacada. En algunos casos, evidentemente, hay jueces que se están plegando. Pero fijaros la importancia de actuar de forma correcta de una sola persona. El juez Manuel García Castellón, una sola persona que ha decidido actuar de forma correcta, está parando a todo el aparato del poder, una sola persona. Quiero decir con esto que la actuación correcta, que creo que es lo que hay que tener, que es lo que tuvieron estos dos guardias civiles, desgraciadamente, con consecuencias mortales y desde aquí de verdad, o sea, es que no hay palabras, pero para las viudas y para los hijos se han quedado sin padre y sin marido. Permíteme, pero de buena fe, yo creo que evidencian más el problema, una sola persona. Yo creo que si la independencia judicial fuera clara, no estaría solo un juez, sino que estaría todo el cuerpo judicial a favor de la ley y a favor de ese juez. Lo que quiero decir es que hay todavía pequeños reductos. Es decir, todavía... Evidencias que no hay independencia judicial, que no la ha habido nunca en España. Lo que quiero evidenciar es que está habiendo un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, la separación... No necesita haber un golpe de Estado en un sitio que el mismo Estado acapara todo y se quiere volver un Estado providencia. Eso es un golpe de Estado. El golpe de Estado es cambiar el Estado. Es un golpe de Estado, cambiar el Estado y cambiar las leyes. A lo mejor tácito, pero no... No, perdona Farga, pero es un golpe de Estado porque sencillamente es decir, usted trafica con drogas, usted tiene derecho a estar en el puerto de Barbate, seis lanchas y no le pasa nada. Usted ha secuestrado a una persona o a seis personas, el señor Otegi, no hay problema, usted puede estar en política y yo le voy a pagar. Usted dice que Otegi es un criminal, usted dice... Eso responde. Usted va a tener problemas. Eso responde precisamente a la falta de independencia judicial en la que el Ejecutivo acapara todo el poder y puede estar en connivencia con otras sinarquías dedicadas a la mafia. Eso es un golpe de Estado desde las instituciones. Y en ese golpe de Estado dentro de las instituciones hay personas que aguantan. Y la importancia es que hay que hacer lo correcto. Y una sola persona puede desarticular todo esto. Dos personas o más, que gracias a Dios hubo más, pero en el Parque de Monteleón, el 2 de mayo en Madrid, el capitán David, el capitán Velarde, el teniente Ruiz de infantería, esas personas, ese sacrificio, levantó en armas a España. Dijo, libertad, yo no me someto. Yo vivo de pie y no vivo de rodillas. Un juez independiente como es Manuel García Castellón, está parando toda una maquinaria aplastante. Ahora que hablamos de jueces, los jueces están denunciando que hacen frente al narcotráfico con una estructura judicial del siglo XIX. Vamos a vincular esta noticia con otra que nos llega desde el otro lado del océano. Los Estados Unidos ven a España débil, muy débil, en la lucha contra el lavado, el blanqueo de dinero de la droga. Dos noticias de altura. Bueno, si es que al final vemos que siempre es lo mismo. Es decir, el criminal tiene muchas más garantías y tiene mucha más facilidad para cometer su crimen. Bueno, de hecho es que tenemos criminales que están ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Es que Merced Purua es que señalaba desde Leggin, o sea, mi padre la naceron dos veces, ETA. Una de ellas fue a través de Leggin. Cuando esta era redactora de jefa. Es decir, es que los tenemos ahí en el Congreso. Entonces, no me extraña que Guardia Civil, que jueces, que todo aquel que quiera construir una sociedad justa, libre, de igualdad de oportunidades, hoy en día en un gobierno que está gobernando desde ETA y H. Bildu, desde unos golpistas como es Esquerra y como es Junts, pues claro, evidentemente al criminal le molesta la justicia y le molestan los policías y la Guardia Civil y por tanto son los que están sufriendo un acoso y sin embargo los que vemos que campan a sus anchas son los criminales. Algunos de ellos en el Congreso de los Diputados. Estados Unidos, un país que ha manejado toda la cocaína del mundo mediante la CIA, nos dice que estamos débiles en la lucha contra la droga. Eso es lo que ha dicho. Apartame que me tinga, dijo la sartén al cazo. Al cazo. Realmente no hace falta. Siempre tenemos una debilidad, yo creo que es una debilidad social en la ciudadanía española, de pedir ayuda al exterior o de que las opiniones sobre este país que vienen del exterior tienen más fundamento que las propias nuestras. No hace falta que Estados Unidos diga eso, nosotros lo vivimos a diario. Nosotros vivimos a diario las actuaciones de un gobierno que se ha convertido en un gobierno, perdón, que ha llevado a este gobierno una política que la diseñó Pablo Iglesias hace años. Pablo Iglesias creía que la idea fundamental era que la izquierda en las comunidades autónomas la representan los nacionalistas del BNGA, de Esquerra Republicana y de Bildu. Y en el gobierno central lo que representaba al gobierno sería el Podemos y los socialistas. El señor Sánchez ha asumido esa política, es decir, él, y lo estamos viendo en Galicia claramente, entonces no hace falta esperar a que vengan los americanos que nos digan que si nosotros tenemos mucha delicadeza con las drogas porque tenemos justo debajo de nosotros, a 17 kilómetros de distancia, tenemos la fábrica productora más importante de hashish del norte de África. No hace falta, es decir, tenemos que ser conscientes. Y el problema que tenemos es que nosotros tenemos un gobierno que es muy débil y un gobierno en el que se enrocan determinados ministros, la mayoría de ellos, pero sobre todo determinados ministros, que han tenido un papel que los hubiera llevado en otra situación a la dimisión inmediata. Es decir, hace una semana ha dimitido la primera ministra húngara por un caso de que ha indultado a un pederasta. Aquí, este señor, hablando del señor Marlaska, con todas las meteduras de pata, con todas las incorrecciones, con todos los errores que ha tenido a lo largo de la trayectoria de la legislación anterior y la actual, tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo. No hace falta que vengan los americanos a decirnos cualquier cosa, ni los europeos siquiera. Está más cerca. Este gobierno no solamente está facilitando que los criminales campen a sus anchas, es que también está educando a la juventud, en el caso concreto del hachís, está educando diciendo que no pasa nada porque te fumas el porrito, que no pasa nada. Claro que pasa, pasa médicamente, pasa, que te cuenten los médicos lo que pasa a la gente que está enganchada al porro, que te lo cuenten y que te cuenten también que, claro, por ese tráfico muere gente y matan a gente. Es que la labor destructiva de la sociedad que está haciendo este gobierno es brutal, porque no es solamente un tema, que lo es, de ataque a la justicia, de ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad que pueden evitar que haya ese tráfico de drogas. No, no, es que hay también una educación, hay una educación en los colegios, en los institutos, y digo en los institutos porque quieren evidentemente evitar que haya libertad de elección por parte de los padres. A mí que me den el cheque escolar y yo ya llevaré al hijo con ese cheque escolar, con lo que yo pago de impuestos, que den cuánto me corresponde y yo ya lo llevaré donde considere. No ese afán de, no, usted lleve a su hijo aquí porque lo público, no, lo público significa que usted controla a mi hijo, le controla en la formación, deme libertad porque los impuestos los pago yo, el dinero público no es de nadie, claro que es de alguien, es mío, es de usted, es de usted, es de usted, es del fontanero que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, es del panadero, es del conductor, es del transportista, del agricultor, claro que el dinero público es de alguien y que tengan libertad para usar ese dinero, pero hay una educación en la que precisamente, pues bueno, a fumar porros, a ocupar, todo eso, ¿qué lleva? A que embarbate desgraciadamente, hay mucha gente que vive del tráfico de drogas y jaleaban a los asesinos frente a la policía. ¿Por qué? Porque hay una educación, hay una educación que lleva a eso, que cuando nosotros que somos de otra generación no hemos oído veces y veces a nuestros padres decir pobre pero honrado, pobre pero honrado, ¿y ahora qué es? Si eres pobre por ser honrado, eres tonto, esa es la educación que nos ha metido el socialismo, toda esta basurilla cósmica del nacionalismo, es esta cultura, eres pobre y honrado, es que eres tonto, dedícate al crimen, que ya ves cómo llegamos criminales incluso al Congreso de los Diputados. Hay un debate ahí de lo que el dinero de los impuestos no es de todos, yo creo que una vez que entregamos el impuesto se lo damos a alguien y nuestro seguro que no es, es del Estado y el Estado hace lo que quiere con ello, entre otras cosas los políticos y este gobierno, bueno este sistema funciona gracias a la corrupción, la corrupción es factor de gobierno, si no, no funcionaría, por lo tanto no vamos a ser jamás los controladores del dinero que pagamos en los impuestos. Decía Luis que Pablo Iglesias ha inventado, si inventa Pablo Iglesias algo me bajo del autobús, eso ya empezó en la transición, Pablo Iglesias perdió la vergüenza y lo dijo claramente y vamos precisamente a eso, exactamente tu análisis es correctísimo pero empieza en la transición, no en Pablo Iglesias. Pues vamos a hacer nuestro último alto en el camino para abordar ya el último tramo del programa, nos vamos con los agricultores, nos vamos con la casa real, brutal, ni se muevan. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro, sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce, Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el Mundo al Rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Y ya de vuelta, recordarles que, aunque hay que beber con muchísima moderación, hay una solución para todas aquellas personas que, bueno, que se permiten un poquito de fiesta, que yo creo que también lo merecemos si has tenido una noche larga de fiesta con familiares o amigos, si has terminado cansado y con alguna copa de más, quiero decirte que en exclusiva, en Naturhaus, llega la solución. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar, bueno, que te impiden disfrutar del día. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. y los agricultores desarrollan ya la undécima jornada de protestas en Santander, en Extremadura y en Alicante. Los trabajadores del sector primario han convocado una tractorada por el centro de Santander en el que hacen sus habituales reivindicaciones ante el hartazgo del sector en línea con las movilizaciones que se están produciendo por todo el país. Vamos a escuchar a algunos compañeros seguidamente sobre la situación que están viviendo y también preguntarte, se habla de que se está desinflando la protesta. Se está desinflando y se va a desinflar. ¿Se va a desinflar? Sí, 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 por ley natural política todo movimiento empieza con una energía y las energías con el avance del tiempo van decayendo. Esto empezó mal, esto empezó mal porque empezó como un movimiento espontáneo cuando ya una parte del sector agrario estaba con varias reuniones ya muy adelantadas con la Plataforma Nacional del Transporte. Un golpe de suerte a Lola Guzmán, le dio la oportunidad de sacar precipitadamente a una parte del sector primario y ya la descoordinación es lo que ha reinado. A eso le sumamos un manifiesto en el que cuando no hay altura política en los representantes de estos sectores no puede salir nada de representación. ¿A qué me refiero? Han apelado con vídeos a la maldad de los políticos, a este sistema pernicioso, a lo inservible de los sindicatos. Eso en mi pueblo se llama pedir derechos civiles. Pero a la hora de presentar el manifiesto hicieron una rueda de prensa donde presentaron las peticiones del sector primario, por un lado, y las peticiones de los transportistas, por otro. Pero nada para la sociedad civil que también necesita cambios. Vamos a escuchar, bueno, primero quiero saludar a una persona muy querida en este programa, Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a escuchar, Roberto, si te parece, a los agricultores que señalan que la continuidad de sus protestas está en manos de los que legislan. Queremos que el gobierno nos mire, nos atienda, nuestras reclamaciones que tenemos hechas y aquí aguantando, lo único que estamos haciendo, simplemente. Ellos saben ya todas las cosas que les hemos propuesto y estamos esperando respuesta, simplemente. ¿Qué análisis haces, Roberto? Se está desinflando además la protesta. Bueno, ya lo había dicho. De todas maneras, la persona que me ha precedido, no el agricultor, sino la persona que está en el estudio que me ha precedido en el uso de la palabra, que lo ha explicado muy detalladamente y se ve que tiene unos conocimientos importantes. Y una gran experiencia personal. Ya, ya lo veo. Vamos, en mi pueblo se diría que los agricultores que han tenido en su mano hacer lo que dijeron que iban a hacer, pues se han bajado los pantalones. Entonces, voy a tratar de explicar, por si todavía quedan restos, a restos, mejor dicho, pero no van a quedar. Miren ustedes, me estoy refiriendo a la situación de hundimiento, de hambre y de miseria que nos está llevando esta banda de forajidos que nos gobierna, por decirlo de alguna manera. El último informe de la OCDE que se publicó la semana pasada y que corresponde al tercer trimestre del año 23, España, según ese informe, es el país de Occidente que desde 2019 más renta ha perdido. Hay cinco países de la Unión Europea que nos han adelantado en renta per cápita. ¿Qué más subidas de impuestos ha sufrido? Un 50%. Es líder en tasa de paro, en pobreza infantil, en deuda pública y en déficit. Eso para empezar. Por sectores, el primero, el que más se ha perdido es la agricultura, bueno, es el sector primario. Es decir, agricultura, ganadería y pesca, que era el cuarto de Europa y que ha perdido desde que este traidor y forajido de Sánchez y su banda nos gobiernan, ha perdido un 20%. Sánchez, que no respeta ni la Constitución ni la ley y no le tiembla el pulso cuando tiene que cometir cualquier delito de lesa patria, el día, el viernes pasado, cuando estos señores agricultores con sus tractores en la carretera, saliendo en todos los telediarios y en todas las noticias, dijeron que iban a hacer tres cosas que tenían sentido, que era la primera, iban a ir a reventar la fiesta de los titiriteros, estos sinvergüenzas que el año pasado ingresaron 81 millones por las películas, por llamarles de alguna manera, porque no las ve nadie, y nos robaron a los españoles 400 millones de subvenciones. Y luego nos dan, estos sinvergüenzas, nos dan lecciones de moral y de ética, manda narices. Bueno, pues iban a romperles la fiesta a estos titiriteros mangantes. La segunda cosa que iban a hacer, iban a hacer a saltar Ferraz, y la tercera, que era la más importante, iban a rodear Moncloa. ¿Por qué era la más importante? Ya lo he dicho muchas veces, no solo para los agricultores, sino para cualquier manifestación cívica que haya en España. Porque, ¿qué es esto de manifestarse en Colón? ¿O de manifestarse en la castellana? No, hombre, no. Hay que ir a donde está el nido de las víboras y el nido de este miserable. Que eso tiene una repercusión a nivel mediático impresionante. Bueno, en esta situación, en esta situación, el sátrapa de Moncloa, que se ríe de los agricultores, que se ha reído de vosotros, porque os ha meado en la cara y vosotros habéis dicho que estaba lloviendo. El día que vosotros dijisteis que ibais a hacer eso y luego os bajasteis los pantalones, este miserable anunció que lo podía haber hecho un mes después y no pasaba nada. Pero lo hizo ese día para demostraros que le importáis un pimiento y que se ríe de vuestra miseria, de vuestro hambre y de lo que haga falta. Bueno, pues ese día dijo que le había concedido la financiación a Marruecos para construir una desaladora gigante para que pueda competir con vosotros. ¿Y qué hicisteis vosotros, queridos agricultores? Pues os bajasteis los pantalones y ni fuisteis a la fiesta de los titiriteros, ni fuisteis a Ferraz y, muchísimo menos, a Moncloa. Entonces, bueno, os están llevando a la ruina, pero no solo a vosotros, es que están llevando a la ruina a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, a los que han deudado para los próximos 70 años. Y así las cosas, bueno, como digo, no hicieron absolutamente nada. Pero es que hay más. Simultáneamente, la semana pasada, en estos días, aunque apenas ha recibido cobertura mediática, se produjo una dimisión importantísima del responsable de la gestión del control de los fondos europeos. Don José Fabra, olé por usted, señor Fabra. ¿Por qué? Por la falta, por el caos, la falta de transparencia y el despilfarro del dinero que nos ha dado hasta ahora la Unión Europea. 37.000 millones hemos recibido de la Unión Europea y ahora nos tendrían que dar 10.000. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto os habéis llevado, queridos agricultores? Pues nada, dos perras gordas. Os habéis llevado dos perras gordas y no decís nada. ¿Sabéis cuánto se ha llevado Cataluña? El 40% se lo ha llevado Cataluña. Pero tampoco se sabe muy bien exactamente quién. Si ha sido el terrorista Puigdemont, si ha sido su padre, si han sido la banda de criminales que dieron el golpe del 1-1. Eso no se sabe porque no han dado la lista de los perfectores. No la han mandado a Bruselas. Y ahora lo que les digo, lo que les digo… Ya tenemos que ir terminando, don Roberto. Encantadísima de escucharles, pero… Terminamos ahora mismo, terminamos ahora mismo. Perdóname, María. No, por favor, al contrario. Tienen que dar 10.000 millones dentro de dos o tres semanas los de la Unión Europea. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que la Unión Europea, que han dimitido, que estos tíos no han mandado la lista de las personas a las cuales han dado el dinero. Pero sabemos que el 70% de los fondos se han dado a dedo. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, la corrupta Fonderlayen, que es la política más corrupta de Europa, le va a seguir dando este dinero sin hacer antes una auditoría. Y la culpa, hasta cierto punto, la habéis tenido vosotros, queridos agricultores. Porque si en vez de bajaros los pantalones, hubierais ido, no ya a los tres sitios que dijisteis que ibas a ir, sino a Moncloa, y os hubierais asentado allí con tiendas de campaña, como hizo Podemos en su día, no iba a poder la corrupta Fonderlayen darle los 10.000 millones que este tío necesita desesperadamente para comprar los escaños que aseguren su… Bueno, en este punto lo tenemos que dejar enviando un abrazo enorme y los mejores deseos para un fin de semana fabuloso. Muchas gracias. Y que celebréis bien la fiesta del cumpleaños de nuestro querido amigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, querido. Muy buenas noches. Se puede decir más alto, pero como siempre nos tiene acostumbrado a don Roberto Centeno, más claro es imposible, ¿verdad? Sí, más claro es imposible y menos claro es el… Yo creo que la ciudadanía de España, los ciudadanos españoles, nos hemos perdido en las reclamaciones del mundo de la agricultura, de la crisis de los tractores, que nos hemos perdido porque no sabemos exactamente… Empezamos teniéndolo muy claro, pero a lo largo de estos días, bueno, ya casi semanas, los mensajes se han diluido y no… De verdad, ahora mismo no sabemos exactamente. Sabemos, por una parte, que son absolutamente imprescindibles, es un sector absolutamente imprescindible que tenemos que estar tremendamente agradecidos porque en situaciones de crisis como la que hemos vivido recientemente, no solamente en España, sino en el mundo entero, con la pandemia, ellos estuvieron en primera línea de fuego y gracias a ellos pudimos comer, cenar y almorzar en nuestras casas cuando estábamos encerrados, pero en esta crisis que se ha desarrollado después de las distintas crisis que han venido sucediendo en países cercanos con respecto a las políticas europeas de cara a la agricultura, en concreto, en la española, yo he perdido el hilo. O sea, quiere decir que no sé exactamente en estos últimos días qué es exactamente lo que se reclamaba. Sé cómo empezó a reclamarse y no me he perdido. Y por otra parte, lo que decía también Centeno, Centeno tiene razón, es decir, tenían que haber visualizado, tenían que haber concentrado, digamos, todo ese esfuerzo de movilizaciones en momentos muy mediáticos, como podía haber sido lo de Valladolid, o que hubiera movilizado a mil policías que movilizaron en Barlasca. No movilizó gente para lo de las pateras en Barbete, pero sí movilizó para proteger la entrega de los premios. O haber intentado exactamente rodear el Moncloa. Pero yo de verdad que me he perdido con el tema. Yo creo que el problema es, además de la agenda 2030, es decir, esto no es solamente un tema de Pedro Sánchez, es que también está el Partido Popular metido en esto. Es que al final es una agenda loca, o sea, que realmente va en contra de la agricultura y va en contra del crecimiento de la población. O sea, esto es una cosa... ¿Qué pasa? Que hay un montón de legislación también muy loca contra la agricultura. Por ejemplo, la ley animal, ¿no? Pues los perros pastores. Como el perro esté solo, sin el dueño, te multan. Entonces dices, pero oiga usted, pero es que es un perro pastor. Es decir, es que las ovejas o las vacas que yo tengo en el campo, el perro está protegiéndolos del lobo. Por cierto, el lobo, que no puedo defenderme del lobo, están creciendo, me mata las ovejas, me mata las vacas y tiene más derechos el lobo. Luego tienes tema de legislación fitosanitaria que dices, oiga, estoy en desigualdad de oportunidades que los productos marroquíes. Es decir, ¿qué pasa? Que esta protesta, desde mi punto de vista, es un sector que está harto porque realmente está acabando con él, pero como no tiene, de alguna manera, una agrupación o no tiene una coordinación de acción, pues es gente de buena fe, gente, oye, pues que de repente salgo, pero que tengo que seguir cultivando y tengo que seguir recogiendo. No puedo estar todo el día en la calle. Vamos a continuar, naturalmente, muy pendientes durante toda la semana sobre esta iniciativa de los agricultores que parece que flojea. Tremenda, tremenda varapalo el que, de alguna manera, ha dado nuestro queridísimo centeno a los agricultores. La verdad es que tremendo, tremendo. Pues decía que vamos a seguir, naturalmente, muy pendientes, pero quería compartir en estos últimos minutos del programa, nosotros estamos haciendo un seguimiento sobre un asunto que es Vox Populi, que es una situación cuando menos compleja en el Palacio de la Zarzuela, en la intimidad de un matrimonio que podría estar haciendo aguas a consecuencia de una serie de informaciones que se han ido compartiendo desde diferentes medios de comunicación. Es verdad que la prensa extranjera es la que más eco se está haciendo de estas noticias centradas, además, fundamentalmente en las confesiones que Jaime del Burgo le hizo a Jaime Peñafiel y, bueno, y posteriormente otras entrevistas como las realizadas en este mismo programa. Tanto el día 28 de diciembre a Jaime Peñafiel con todo lo que aquello significó, con toda la información de del Burgo y también Joaquín Abad recientemente en este programa con otro libro, una autobiografía no autorizada donde fue absolutamente brutal lo que se contó y lo que se explicó. Y al hilo de estas informaciones y el seguimiento que hacemos quiero compartir con vosotros dos noticias que me parecen brutales. No sé por cuál empezar. Voy a comenzar por una que habla de que Leticia podría haber tenido una nueva relación, una relación más a sumar entre todas las que se están aireando, concretamente con un guardaespaldas. Pero es una noticia, es un suceso porque parece ser que este hombre se terminó suicidando. La verdad es que muchos están interesados en la vida de la reina Leticia y los detalles y revelaciones sorprendentes de las que ha sido objeto últimamente, pero ahora se está escribiendo un nuevo capítulo de esta intriga por entregas que es la publicación de un rumor según el cual una escolta que finalmente se suicidó tuvo un afer con la reina Leticia y en este caso sería un suma y sigue. El último dosier del Ministerio de Defensa ha revelado un nuevo y sorprendente capítulo en el escándalo de los amantes de la reina Leticia que parece ser que Felipe el príncipe el rey ponía príncipe heredero no se han enterado en esta noticia ha descubierto la existencia de un segundo amante de su esposa lo que ha llevado a una situación insostenible en la que el matrimonio se encuentra en peligro. Esta es una de las últimas noticias que nos han llegado y también recordar que Jaime del Burgo cuñado de la reina y según el mismo expresa amante incondicional de la reina y la reina amante incondicional de él parece ser que va a escribir un libro parece ser que las primeras páginas podrían ya estar dando vueltas por no sé si medios de comunicación o algunas personas realmente muy determinadas y ojo parece ser que Jaime del Burgo podría estar negociando una entrevista en una televisión Bueno intento no consumir basura es decir me parece que ya suficiente basura crea este gobierno y el señor Sánchez como para encima consumir basura y además no estoy dispuesto a incorporarme a ayudar a desprestigiar a una institución que es fundamental en este país y más en estos momentos es decir la institución de la monarquía que representa la unidad de España la unidad del reino de España es determinante y personajes como los que tú aducías que es el Jaime del Burgo no sé cómo se llamará y a Jaime Peña Fiel al que yo he tenido la fortuna de trabajar en ese mundo en el mundo del corazón me parece que en su odio a la reina Sofía no a la princesa no a la reina actual sino a la reina anterior por un desencuentro que tuvieron a consecuencia de la muerte de su hija por tema de drogas me parece absolutamente inadmisible que entremos en este juego en medios de comunicación tan serios y tan imprescindibles como es este en estos momentos cuando se está poniendo en duda no solamente lo que decía Juan de Dios la unidad de España sino intentando entre otros directa o indirectamente como se dice bloquear o tumbar mejor dicho instituciones tan imprescindibles como es la corona estando muy de acuerdo contigo Luis no es triste la verdad lo que no tiene remedio que cantaría Serrat pero yo uniéndome totalmente a lo que ha dicho Luis que estoy totalmente de acuerdo es que para mí creo que no es casual que surjan campañas de este tipo con habladurías es decir al final es todo habladurías para tumbar precisamente o para desprestigiar una institución que es esencial para la unidad de España yo creo que esto desgraciadamente son parte de estas campañas que se lanzan para intentar ir dinamitando ir erosionando las instituciones que realmente se pueden enfrentar y que puedan unir a todos los españoles está clarísimo que detrás de esto hay una manipulación bueno no hay una manipulación en mi opinión quiero decir si hay manipulación lo que tienen que hacer es denunciar si no hay manipulación pues tendrán que actuar en cualquier caso naturalmente esto es utilizado por la izquierda porque lo que necesitan verdad es una república en España y no una república de derechas claro naturalmente eso está más claro que el agua pero lo que es rigurosamente verdad es que hay una situación absolutamente insostenible en la casa real española absolutamente insostenible y se está haciendo eco en la prensa extranjera en España no porque en España no hay narices a poner voz a estas noticias y aunque es evidente que es un desprestigio para la casa real la apuesta en este caso sería tomar decisiones aquí alguien creo que fue Bermejo oiga si es mentira denuncie y si es verdad defienda a su mujer por favor evidentemente el rey no va a traer esas chavacanerías y esas estupideces y esas burdos intentar desprestigar pero para nada es que me parece es decir que si tú estás muy convencida dilo en tu programa como lo estás haciendo ahora mismo pero yo soy el rey y no me meto o sea no me voy a entrar en esa dinámica de verduleros de verduleros como el señor este que estuvo aquí como el señor Jaime Peñafiel y como el impresentable del señor Jaime del Burgo y ya luego los otros los otros rumores que tú apuntas del suicidio de un policía porque se había enamorado y había tenido eso son me parece que son lamentables es decir de verdad estamos en un país que tenemos una situación muy delicada muy delicada que estamos perdiendo realmente espacios de libertad muy importantes y que pongamos en duda y que nosotros demos pie medios de comunicación tan absolutamente serios como este demos pie a esa serie de burdos ataques a la corona me parece impresentable María José vamos a ver Luis un momento un momento aquí nos estamos haciendo eco de varios libros publicados de manera absolutamente avalados por sus autores y por la responsabilidad naturalmente que tienen en escribir lo que dicen nosotros nos hacemos eco de una situación que naturalmente se está viviendo y que se está haciendo eco fundamentalmente la prensa extranjera porque aquí pues parafraseando a Peña Fiel la prensa cortesana pues no lo hace en cualquier caso son personas que han escrito libros que se hacen responsables de ellos hay toda suerte de datos y bueno más allá de cómo estén las cosas la realidad es que un medio de comunicación pues también no se hace eco de determinada documentación que entiende que está contrastada las dos personas que se han sentado en esta mesa Jaime Peña Fiel Jaime Peña Fiel y Joaquín lo he dicho y se me acaba de ir ambas personas aseguran que todo lo que han escrito ese libro es veraz si no espero que estén en la cárcel pero si madre José también hay gente que ha escrito libros diciendo que ha visto extraterrestres entonces el punto es que no hay que dar pie desde mi punto de vista a gladurías y además a cosas y lo digo sinceramente quizás porque tengo la formación católica que siempre me han dicho cuando alguien hace algo que está mal que no digo que aquí se esté haciendo mal en privado y es malo no hay que decirlo es difamar pues abundando en la misma línea el CNI y con esto nos despedimos entregó a Juan Carlos primero fotos de Leticia en al parecer en un estado deplorable en el piso de la latina de Madrid se nos ha terminado el tiempo pero conozcan esta y otras noticias cada uno sacará sus propias sus propias conclusiones en cualquier caso un gustazo como siempre mi queridísimo Luis Magán por estar con nosotros muchas gracias Juan de Dios hoy no te voy a llamar Jesús Jesúsito de mi vida tú eres niño como yo Fraguas ha sido un enorme placer el placer es mío de verdad muchas gracias por la invitación ojalá te veamos cuando queráis con mayor frecuencia en este estudio nosotros en este plato nosotros nos vamos a ir pero nos vamos con un muy buen consejo llega el fin de semana y lo mismo todavía se pueden hacer las maletas siempre y cuando no estén en Galicia porque hay que votar es así esa es absolutamente fundamental quiero llevarles al Hotel Las Dunas al lugar mágico ubicado en el corazón de la Costa del Sol en la primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol señoras y señores nos vamos recuerden el lunes aquí como un clavo el titular y director de este programa Jesús Ángel Rojo y recordarles por favor estén muy cerca de Distrito Televisión durante este fin de semana como siempre su programación y por supuesto programa especial sobre las elecciones en Galicia de esas que te dan infartos buenas noches que te dan infartos